¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge Rosana. Así es, temperaturas bastante elevadas, incluso también ya tenemos una sensación térmica encima de los 5 grados, así es que eso también vamos a tomarlo mucho en cuenta. Y tenemos una mañana bastante cálida aquí en Ciudad Juárez, alcanzando ya los 26 grados centígrados. El viento en estos momentos en los 15 kilómetros por hora. Despertamos con un cielo totalmente despejado, así se espera que continuemos durante el resto de este lunes. Afortunadamente tenemos una temperatura máxima de 38 grados centígrados, pero como le comentaba, una sensación térmica más elevada, así es que la sensación para el día de hoy es de hasta 43 grados centígrados, temperatura mínima que se está alcanzando en estos momentos de 26 grados centígrados y el viento el día de hoy de los 10 a los 15 kilómetros por hora. Los siguientes tres días aquí en nuestra frontera para organizar nuestra semana. Para el día de mañana martes vamos a tener un 20% de probabilidad de precipitación, presencia de nubosidad, así es que a tomarlo en cuenta para el día de mañana. Esto es todo por mi parte en el Estado del Tiempo, continuamos con más de las noticias.